Y no, tengo matracas, van directo, directo a tu cara Y no, va derecho pa' tu cara, mucho guara, guara Mucho guara, guara para darme en la cara Y Aluti no hace nada y me dice que me pasa Porque al último no hace nada y me dice que me pasa ¿Qué le pasa, calabaza? Tengo una rima que te aplasta Vengo de las mil pa' donde sacan las matracas Donde sacan las matracas y te dejan bien a gatas Yo no hablo de lo malo, vengo de lo bueno Puras pinches rimas aventando como veneno Smile is back, pa' que le suban a track Sabe que no me echo para atrás Y no, tengo matracas, van directo, directo a tu cara Y no, va derecho pa' tu cara, mucho guara, guara Mucho guara, guara para darme en la cara Y Aluti no hace nada y me dice que me pasa Porque Aluti no hace nada y me dice que me pasa Tirando veneno en este jale soy el bueno Se mueren por mi lápiz esta bola de rapero Seguimos sonando, seguimos pegando Sigo siendo el bueno, de lejos se está notando Que en esto ando dominando Y a cualquiera por encima le pasamos Por encima le pasamos Por encima le pasamos Reventando con mi flow, demostrando el talento Derribando contra el cielo mío, frío de morrío Sin tanto esfuerzo, mira como brío Al enfide le sonrío Humillando al presumido Le escala porque sueno agresivo Cáigala a mi barra y verá como le recibo Y no, tengo matracas Van directo, directo a tu cara Y no, va derecho pa' tu cara Mucho guara, guara Mucho guara, guara para darme en la cara Y Aluti no hace nada y me dice que me pasa Porque Aluti no hace nada y me dice que me pasa Puro pa' delante de la rima el comandante Puro flow mexicano, bandolero, maleante Los buenos de la calle que te tumban en merguiza El rapsta, smiley, conquista, puto Desde las milpas andamos y en talache Sacando lo bueno, metiéndolo en los scratches Pegando en el bayou con tu cara pa' que guache Rappero de reino, puro terreno apache Ando como yo quiero, desde arriba los veo Y a cualquiera que rapeo Le demuestro que yo soy el mero, mero Si me tiran yo me entero Le desmadro el jifopeo Y a varios lo sintieron que en cortina los parqueo Putos Tengo matracas, van directo, directo a tu cara Y no Va derecho pa' tu cara Mucho guara, guara Mucho guara, guara para darme en la cara Y Aluti no hace nada y me dice que me pasa Porque Aluti no hace nada Y me dicen que me pasa Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.